¡Adiós! Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, Lau. Sacá, Lau. Bien, bien. Tranqui, Chosso, tranqui. ¡Bien, Lau! No se ve el punto de juego. No mete, no quiere. ¡Bien, Lau! ¡Bien, Lau! ¡Bien, Lau! Ahí está. ¡Bien, Lau! ¡Bien, Chosso, dale! Ahí, esperá ahí, Lau. Bueno, Lau, dale, movete. ¡Gol! ¡Gol! Pégale, pégale ahí. ¡Ahhh! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sientala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Atrás! ¡Bajad a lao! ¡Corre que si za! ¡Bajad a lao! ¡Bajad a lao! ¡Bajad a lao! ¡Bajad a lao! ¡ kas diego dale! ¿Estás solo acá? ¿Estás solo acá? ¡Lleda! ¡Pegale! ¡Llega! ¡Pegale! ¡Llega! ¡Llega! ¡Pegale! ¡Pegale! Corre, bien. Corre, bien. Corre, bien.